La cinta adhesiva es útil para muchas cosas, y aunque no puede pegar los pedazos de un matrimonio roto, puede a veces ayudar a resolver un crimen. Este es el caso del asesinato de Julie Snodgrass. En el momento de los hechos, Julie Raid Snodgrass tenía 33 años, estaba casada con el sargento Joseph Snodgrass y tenía tres hijos, Jamie, Joshua y Kristen. Joseph, más conocido como Joe, era un detective en la policía militar estadounidense y vivía con su familia en la base aérea Clark, ubicada en la isla de Luzón, a 64 kilómetros de la ciudad de Manila, la capital de Filipinas. El 25 de febrero de 1991, Joe Snodgrass fue a la policía de la base a hacer una denuncia por la desaparición de su esposa Julie. Según Joe, él y Julie habían discutido la noche anterior y ella se había ido de la casa, pero aún no regresaba y eso no era común en ella. La policía militar revisó entonces los registros de salida y entrada de la garita de control de la base. Julie había salido la noche del 24 de febrero a las 10.30 pm, pero no había registro de una entrada después de esa hora. Así que se empezó a buscar a Julie fuera de la base. La mañana del 26 de febrero, un taxista encontró en medio de un camino desolado, a unos 3 kilómetros de la base, la camioneta roja perteneciente a los Snodgrass y dentro de ella, en el asiento del conductor, se halló el cuerpo sin vida de Julie. Julie aún tenía el cinturón de seguridad puesto y había sido apuñalada 42 veces. Se encontró también que la puerta del lado del conductor no estaba cerrada, sino a medio abrir, lo que podría significar que Julie habría tratado de huir o que el asesino no había tenido tiempo de cerrar la puerta. En el interior de la camioneta todo estaba cubierto de sangre, salvo el asiento del copiloto, que no tenía manchas y estaba relativamente limpio. Esto indicaría que el asesino había estado en la camioneta junto a Julie y desde allí la había apuñalado. ¿Conocía Julie entonces a su asesino? Al hacer las pesquisas, los investigadores encontraron en la camioneta cabellos que no correspondían a ningún miembro de la familia Snodgrass, ya que todos tenían el cabello claro y los cabellos encontrados eran negros. Luego del análisis, se determinó que los cabellos provenían de una persona de origen filipino. Los detectives registraron los alrededores y no muy lejos del auto se encontró un cuchillo con la sangre de Julie. Este había sido el arma utilizada para matarla. La camioneta se había encontrado en un camino solitario y alejado, donde ningún soldado de la base iría normalmente, y mucho menos a esas horas de la noche. ¿Qué hacía Julie en ese lugar a esas horas? ¿Había ido a encontrarse con alguien? El registro de la garita de control no tenía datos de que Joe hubiera salido esa noche de la base, así que teniendo una coartada firme, la policía lo descartó como posible sospechoso. Pero si no fue el esposo, ¿quién pudo haber asesinado a Julie? Julie era una persona muy querida en la base y no tenía enemigos. Pero tal vez había otra explicación. En esa época, en Filipinas, miembros estadounidenses de la base habían sido asesinados en los alrededores por extremistas filipinos, ya que muchos estaban en contra de los Estados Unidos en su país, así que cabía la posibilidad de que hubiera sido un ataque más. La cartera y los objetos personales de Julie no estaban en la camioneta. Por eso, tampoco se podía descartar un robo como posible motivo del crimen. Pero todos estos motivos no encajaban realmente con la forma del asesinato. El asesino había querido terminar con la vida de Julie de la manera más espantosa posible. Las 42 puñaladas hacían sospechar a los detectives que se trataba de un crimen pasional o de odio. Durante las investigaciones, se esparcieron rumores en la base de que la relación entre los Snodgrass no era tan armoniosa como se pensaba, y señalaron a Lucy, el ama de llaves de la casa de los Snodgrass, como posible culpable. Lucy era una joven y guapa filipina, que había estado trabajando para la familia Snodgrass desde hacía un año. Y aunque hacía bien su trabajo, su comportamiento era más que extraño. Los informantes dijeron que Joe y Lucy tenían una muy buena amistad. Tal vez demasiado buena para muchos. Además, al entrevistar a Joshua, el hijo de los Snodgrass, les contó que en una oportunidad, Lucy le había dicho que ella se convertiría en su madre. Joshua dijo también que un día había encontrado a Lucy y a su padre en una situación comprometedora. Lucy fue inmediatamente interrogada y dijo a los investigadores que no sabía nada del asesinato de Julie, y negó los rumores de cualquier vínculo sentimental con su empleador. Pero aunque Lucy había pasado exitosamente la prueba del polígrafo, había algo que no les cuadraba a los detectives e hicieron interrogar a Lucy por las autoridades locales. En cada entrevista con la policía local, Lucy cambió su versión y entró en contradicciones. Sintiéndose descubierta, Lucy confesó que había contratado a dos de sus tíos para que asesinaran a Julie. Pero que todo esto lo había hecho a pedido de Joe, quien le había prometido casarse con ella e irse juntos a los Estados Unidos cuando Julie estuviera muerta. Cuando los investigadores confrontaron a Joe con las declaraciones de Lucy, Joe lo negó todo, diciendo que su empleada era una mentirosa y que no se le podía creer una palabra. Para demostrar su inocencia, le permitió a la policía militar hacer un registro de su casa. Al inspeccionar la casa de Joe, la policía encontró debajo del colchón una póliza de seguro a nombre de Julie Snodgrass, donde el monto inicial había sido cambiado no hacía mucho de 200.000 a 400.000 dólares. Además, en la oficina de Joe se encontró una caja sellada con una inscripción que decía, no abrir, privilegio abogado-cliente. Lo que significaba que lo que hubiera en esa caja era confidencial entre Joe y su abogado. La caja fue confiscada por los investigadores, quienes solo podían abrirla en presencia y con permiso de Joe. Así que días después, Joe fue llamado a las oficinas de la policía de la base para que abriera él mismo la caja. La caja contenía postales y cartas de antiguas novias y unos disquets de computadora tipo floppy. Los discos floppy eran un soporte de almacenamiento de datos de computadora. El disco en sí era una delgada lámina circular magnetizable y muy flexible, recubierta por un fino plástico rectangular. Los datos se leían y escribían en el floppy a través de una unidad lectora o disquetera. Los floppy fueron en su época muy útiles, pero con el tiempo dejaron de funcionar por su vulnerabilidad a la suciedad y a los campos magnéticos. En la oficina estaban entonces la policía y Joe frente a la caja. En ese momento, los detectives cometieron un gran error. Confiaron demasiado en su compañero Joe, quien se había mostrado muy cooperativo. Joe había sacado todos los objetos de la caja y al sacar el último floppy, aprovechó el descuido de los agentes y lo cortó en varios pedazos con una tijera que había traído escondida. Joe sabía que en esa caja estaba la prueba que lo incriminaba. Había venido al interrogatorio preparado y destruyó la única evidencia que lo involucraba en el crimen de su esposa. Y todo esto sin que la policía pudiera hacer nada. Para salvar su reputación, la policía militar empezó a buscar la manera de rescatar la información del floppy destruido. Pero hasta ese entonces no había ningún procedimiento que pudiera hacerlo, ni siquiera en el laboratorio forense de computadores del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Una compañía del sector privado se ofreció a ayudar, pero los análisis del floppy podrían tomar hasta un año. El trabajo costaría por lo menos un millón de dólares y no podía dar garantías de algún resultado. A uno de los detectives se le ocurrió entonces lo más lógico y simple posible. Pegar los pedazos del disquete con cinta adhesiva. Pero eso sería demasiado simple, ¿no? El agente tomó una parte del floppy original que Joe había cortado y en un floppy nuevo cortó una pieza con la misma forma. En el espacio que dejó esa pieza en el floppy nuevo insertó entonces la parte del floppy original que contenía la información y la pegó con cinta adhesiva. Y el resultado fue... desastroso. El experimento no había funcionado. El disquete con la cinta adhesiva era demasiado grueso para ser leído por la disquetera y en el intento esta había terminado rota. Pero este fallo les llevó a la conclusión de que tenían que disminuir el grosor. Así que probaron con varios tipos de cintas adhesivas hasta que encontraron una lo suficientemente delgada y con características del adhesivo de un post-it. Y voilà. El disquete pudo ser finalmente leído. Lo que les hubiera costado un millón les terminó costando tan solo 131 dólares. El disquete se encontró partes de una carta que Joe le había escrito a Lucy en donde le pedía contratar a alguien para matar a Julie. Esta era la evidencia que vinculaba a Joe con el asesinato de su esposa. Pero ¿qué pasó entonces la noche del 24 de febrero de 1991? Joe, quien trabajaba como detective para la policía militar de la base, le había pedido esa noche a su esposa Julie ayuda en uno de sus casos. Ella tendría que salir de la base y pagarle a uno de sus informantes externos. Julie salió con el dinero a las 10.30 pm como muestran los registros y al llegar al lugar indicado por Joe notó que esto había sido una trampa. Según la declaración de uno de los tíos de Lucy involucrado en el asesinato, las últimas palabras de Julie fueron Te odio, Joe. Te odio. Al confrontar a Joe con la carta en el disquete y con las declaraciones de Lucy y sus tíos, Joe se declaró culpable y fue sentenciado a cadena perpetua en una cárcel militar. Lucy y sus tíos recibieron cada uno una sentencia de un año en prisión por la conspiración y el asesinato de Julie Snowgrass. Pocos meses después, en agosto de 1991, Joe Snowgrass fingió estar enfermo, atacó con un cuchillo a un oficial y se fugó de la cárcel. Pero no llegó muy lejos y luego de un par de horas fue apresado nuevamente. Actualmente, Joseph Snowgrass sigue cumpliendo su condena en la cárcel militar en los Estados Unidos. El ingenio de los investigadores al usar el método más simple de pegar las partes del floppy con cinta adhesiva no solo ayudó a atrapar a los asesinos de Julie Snowgrass, sino que ayudó a mejorar los protocolos de seguridad de información confidencial y clasificada alrededor del mundo. Si te gustó el video, dale un me gusta y suscríbete para más historias seriales.